Es una industria enlazada con las inversiones fotovoltaicas. El contrato suscrito por la entidad abarca un periodo de dos años. Incluye más de 400 megawatt de potencias. Antes de establecerse la modalidad, Input pagaba mensualmente, como promedio, 125 mil pesos por concepto de facturas de electricidad. Esta inversión que nosotros presentamos, prácticamente en 13 meses del año, nosotros pudimos recuperarla. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, es la empresa eléctrica prácticamente quien me da dinero a mí, en vez de facturarme desde el punto de vista de dinero. Las medidas contenidas en la instrucción número 3 del primer ministro de la República, todas con seguimiento diario. En el Input se han ahorrado 9 megawatt ahora. Esos 9 megawatt representan 2.500 aproximadamente litros de combustible y representan alrededor de 900 dólares de ahorro. La dirección, ya a las 7 de la mañana, tiene el parte del consumo del día anterior y sobre qué debemos actuar. Gestión energética que avanza en medio de encadenamientos productivos para sostener y diversificar productos. Es la entrada de todos los productos que se nos aprobó en el sistema cambiario. En este caso son los ventiladores de pared, han sido las ollas arroceras y han sido también las ollas de presión eléctrica, que nos ha dado la posibilidad de que en el mes de julio, a partir de ya saber los procesos de entrega de las materias primas, pudimos cambiar el plan de 75 millones a 150 millones. La gobernación aquí en Villaclara, junto con la industria, ha destinado un punto de venta precisamente en Input, donde esas ventas están dirigidas a sectores priorizados del país, como es la educación, como es la salud, como es la empresa eléctrica. Jóvenes investigadores de la Universidad Central Marta Abreu, junto a especialistas de la industria, trabajan en cinco nuevos proyectos, estos presentados al presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su reciente visita a Santa Clara. Convertir nuestro propio ventilador de mesa de 12 pulgadas, donde están todos los moldes, troqueles, dispositivos, que nosotros lo hacemos íntegramente aquí, y adaptarle precisamente la celda fotovoltaica, bombillos, ahorradores, de manera tal de que se convierta en un producto de cuando no haya la energía eléctrica, pues las personas también puedan favorecerse con esto. Estamos desarrollando tomacorrientes, interruptores inteligentes, una olla de presión eléctrica también inteligente, cuando digo inteligente, es que tiene funciones que a través de una aplicación en el móvil uno puede regular las funciones que nosotros querramos. El tema de los tomacorrientes, interruptores, la iluminación, que cuando me voy de la casa esté programado, que no se encienda ninguna luz. Estamos desarrollando productos que trabajan con Viva, como es el refrigerador, como es las lámparas, como es la cocina, y como es los calentadores. Para nosotros, trabajadores del INPU, es un alto compromiso llegar a 60 años de fundada esta fábrica por el guerrillero y con Ernesto Che Guevara. Nuestro orgullo es decir que siempre los productos del INPU están en el hogar cubano. Empresa estatal socialista con visión de desarrollo energético. Sus líneas asumen proyecciones del escenario actual con productos que reducen consumos de energía y a la vez contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias. Desde el centro de Cuba, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Canal cubano de... Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.